Time Set Y F-Boy Baby Hoy camino solo por un desierto dungelado Donde el único norte loquean las marcas del pasado Un pasado en que sembrado rosas que se han marchitado Porque no pude regarlas por lo poco que me has dado Aunque he inundado en lágrimas tu sentimiento Cada espacio de mi cuarto, mi alma y mi pensamiento No te piensas en sumergirme para hogar este tormento Saber que solo el tiempo puede borrar lo que siento Sé que me sigo usando y he burlado de un principio Por eso pensé decirme comenzar desde un principio Un principio de esos, como un cuento lo soñaba El escritor se llama amor y la historia nunca se acaba Es que se acaba La historia nunca se acaba F-Boy Baby F-Fantest Records